Aunque está prohibido acercarse en un radio de 12 kilómetros en torno al cráter del volcán Popocatépetl, un grupo de al menos 10 personas escaló el edificio volcánico. ¡Suscríbete al canal! Los sujetos descansan a un costado de la columna de ceniza formada por vapor, dióxido de carbono, dióxido de azufre y halógenos, que son peligrosos por su toxicidad y temperatura. El Centro Nacional de Prevención de Desastres advierte que el radio de peligro por los fragmentos balísticos en torno al cráter es de 12 kilómetros, pero puede alcanzar los 15. En cuanto a flujos de materiales sólidos y gases volcánicos, el área de riesgo se expande hasta 30 kilómetros. Durante todo el mes de agosto, cuando presuntamente fue captado este video, el semáforo de alerta volcánica ha estado en amarillo fase 2.